Son los grandes beneficios que tenemos cuando nos bañamos en el mar Mucha gente acostumbra ir a la playa, acostumbra ir al mar Pero no se meten, no se meten al mar, ¿por qué no se meten? Hay que meterse a nadar, hay que meterse a que la sal en tu piel te va a ayudar Es un efecto que ayuda a sacar los tóxicos Yo recomiendo el baño por media hora, que dures media hora adentro del mar Claro, esto llega a no ser placentero para algunos ¿Qué va a pasar? Pues te vas a arrugar tantito De la cantidad de tóxicos que vas a estar sacando de tu cuerpo Pero esto es terapéutico Y va a permanecer sumergido ahí Ahora, hay muchas personas que me han dicho No, pero es que el sol, media hora bajo el sol te va a causar muchos problemas Pues métete al mar en la mañana Cuando va amaneciendo El agua fría le va a servir mucho a tu cuerpo ¿Sí? Para que te desintoxiques el agua muy temprano O ya tarde Después de las 4 o 5 de la tarde te puedes meter ¿Cómo debe estar el sol para cuando tú te metas? Tú ves al horizonte y cuentas 45 grados Estos son 90 Si subes a tu mano hasta lo más arriba Son 90 grados Aquí son 0 grados ¿Sí? A la mitad Mientras el sol esté a 45 grados De ahí para abajo Es el sol que puedes utilizar Igual en la noche Cuando Y con esto no vas a tener Un problema Con el sol Por permanecer tanto Que haya una insolación O que el sol pueda dañar tu piel Aunque yo te recomiendo De 10 a 15 minutos diarios de sol Para que te desintoxiques Vas al mar Vas a la playa Y entonces Te metes al mar Toma sol Y también puedes llevar a este Esta Experiencia Que no cualquiera se atreve Es Ser enterrado en la arena Haces un agujerito Le dices a tus amigos Le dices a tu hijo Le dices a tus familiares Oiga ayúdenme a hacer un agujerito Haces un agujero Tú te vas a acostar adentro Y te van a tapar con arena Nomás va a quedar La cabeza por fuera Si Y entonces Que pongan ahí una sombrilla O que te pongan un sombrero Para que no te pegue el sol Mucho tiempo Y esto te va a ayudar A que Tu piel Entre en contacto También con la arena Esta sal Que tiene la arena Va a ayudar A que sigas sacando Tóxicos de tu cuerpo Pero también El hecho de quedar enterrado Va a ser una experiencia Hermosa En la cual Vas a poder sacar No solamente Cuestiones físicas Sino también mentales Y emocionales Hay personas Que han sido enterradas Y que empiezan a llorar Empiezan a sentirse Desesperadas Es que tienen Están sacando Todos esos Esos tóxicos A nivel mental Que tenían Si Y si tú Mientras estás enterrado En ese momento Te estás dedicando A dar gracias Cierras tus ojos Y te dedicas A sentir Las energías De la tierra Créeme Créeme Que va a ser Una experiencia Tremenda Esto no es Para todos Es solamente Para gente valiente Gente que en verdad Si quiere curar Hay gente que no se quiere curar Miren Solamente se pone En tu Su bañador Se pone en su bikini Muy bonito Voy a tomar al sol Y me pongo Mucho Repelé Mucho De este Protector solar O sea que es Es un precursor Del cáncer de piel El El repelé Este ¿Por qué? Porque se está tapando Los poros Está haciendo que no llegue El sol a tu piel ¿Sí? Vean a las personas Que viven en las playas Ellas no utilizan Protector solar Y no se enferman De cáncer ¿Quiénes se enferman De cáncer de piel? Las que nunca Toman el sol Así de fácil Así de sencillo Se tenía que decir Y se dijo Me dicen Don Calancho Pero mi nombre es Ramón Gallardo Y quiero llevarte Salud física, mental, emocional Y espiritual Física, mental Y espiritual A tu vida Oro y miel Para ti y tu familia Siempre